Soy Penélope Ramírez, candidata del Partido del Trabajo a gobernadora de Querétaro. Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar ya. De aquí soy, aquí nací, de aquí es mi familia, aquí estudié, aquí vivo, aquí trabajo. Conozco a nuestra gente, sus problemas y aspiraciones. Sí, porque soy como ustedes. De todo corazón te digo, me he preparado para ti. ¡Vota PT! El PT está de tu lado. ¡Gracias!